Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl, se inicia Río Más 20, ¿cuáles son las metas que lleva Colombia a esta rueda? La propuesta más importante y probablemente el resultado más importante de la cumbre de Río Más 20 es una propuesta colombiana. Consiste en que voluntariamente los países del mundo desarrollados en vías de desarrollo tengamos unos objetivos de desarrollo sostenible que complementan los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Qué quiere decir eso? Que en temas como agua, océanos, energía, seguridad alimentaria, ciudades sostenibles, todos los países nos vamos a comprometer a tener unas metas y unos indicadores para garantizar que seguimos produciendo, pero que las generaciones que vienen también van a poder seguir gozando de los servicios que prestan los ecosistemas. ¿Qué tan altas son las posibilidades de que ese acuerdo sí sea asumido? Por todos los países. Estamos en las últimas fases de las negociaciones y realmente durante la cumbre de Río se van a seguir perfeccionando los acuerdos, los contratos. Nosotros creemos que la probabilidad es bien alta. Lo que le hemos dicho al mundo es que ya no queremos que esto sea una propuesta colombiana, sino que sea una propuesta de todos los países del mundo, que todos la acojamos. Y consideramos con los apoyos que tenemos que esto va a pasar. ¿A Colombia qué le correspondería dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible? Porque hay unos críticos que dicen que es un poco incoherente estar impulsando la locomotora minera por un lado, pero estar propiciando que el mundo se sume a unos objetivos de desarrollo sostenible, que eso es un poco incoherente. Precisamente lo que hacen esos objetivos es hacer compatibles el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. Esos son los tres ejes del desarrollo sostenible. Crecimiento, lucha contra la pobreza y preservación de los ecosistemas. ¿Qué le correspondería a Colombia? Nosotros queremos que al día siguiente, después de Río, nos sentemos con los cerca de 190 países a definir cuáles son los indicadores y las metas. Y a nosotros nos corresponde profundizar el trabajo que venimos haciendo, que es tener unas metas que estén enmarcadas dentro del plan de desarrollo y por regiones, para que cada departamento, por ejemplo un departamento como Antioquia, que tiene su plan de desarrollo, diga dentro de este plan de desarrollo nuestras metas de desarrollo sostenible son las siguientes. ¿En qué consiste esto? En encarrilar, en guiar el crecimiento, en poner límites en algunos casos. Esto al ciudadano da pie, a la señora en Campo de la Cruz Atlántico, en el Chocó, a los pescadores. ¿Esto cómo nos beneficia al ciudadano da pie? Al ciudadano común y corriente en qué lo beneficia. Lo beneficia en que la calidad del aire que va a respirar va a ser mejor. En que las ciudades, si esto se cumple, no tendrán los problemas de basura ni de manejo de residuos que tienen hoy. En que la oferta hídrica, la calidad del agua, se mantiene y se mejora. Eso en el caso de los ríos es muy importante, no solamente por el tema de la pesca, de la navegabilidad, sino que tendremos ríos que podremos disfrutar y aprovechar. Pero sobre todo que tendremos ciudades que se beneficien de los ecosistemas que están alrededor, que lo van a hacer de una manera responsable. Eso lo que quiere decir es que no vamos a erosionar el capital natural, sino que le vamos a mantener para las generaciones que vienen. Si no hay acuerdos en ríos, siendo pesimistas, ¿Colombia, de todos modos, va a seguir por esta línea? Nosotros ya estamos mucho más avanzados que otros países en esta línea. La estrategia del ministerio, que está en términos de oferta, de demanda y de calidad de acceso a los servicios ecosistemas, ya está enmarcada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y nosotros vamos a continuar con esta visión y vamos a persistir en venderle al mundo esta iniciativa.